Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Bueno, nosotros con el equipo Jet Fighters, acá, haciendo algunas tomas. Estamos con unos empresarios increíbles, dueños de todos estos aviones, etc. Y bueno, tuve la oportunidad de compartir con uno de ellos y le hice una pregunta que siempre me hizo que pensar, me dio que pensar. Esa pregunta es... ¿Qué tenés que hacer cuando el entorno tóxico, porque puede ser tu familia, tus amigos, etc., con quien te rodeas, te afecta demasiado? Y él me dijo, a veces, aunque cueste, hay que alejar a esas personas de tu vida y hay que ponerse un blindaje, ¿no? Entonces yo le pregunté, ¿qué pasa si esas personas de mi familia son personas que realmente quiero, que no las quiero cortar, porque no me toca cortarlas? Y él me dijo justamente eso, el blindaje. Y todo es acerca de una intención, darle una intención positiva a lo que sucede, es lo que te va a cambiar el mindset. Ahora, si vos sos el proveedor de energía, y si vos tenés un poquito más de confianza que ellos, vas a inferir esa energía. Y de esa manera vas a poder estar más en conexión, vas a poder estar más coherente con eso. Y vas a ver cómo todo cambia. Así que, bueno, nada, dale una intención positiva a lo negativo que te pasa, no solamente al ambiente tóxico. Y si vos sos el proveedor de esa energía para estar en congruencia y en conexión con todas esas cosas. Y no tener que empezar a hacer procesos que realmente te van a quitar demasiada energía y que no te van a sumar para nada para cumplir con tu meta. Así que, más bien, ponete en el rol de ser como un switch, un interruptor de cosas, experiencias negativas, tóxicas, etcétera, a positivas. Yo sé que no es fácil, pero prácticalo, por eso se puede.